Primera, lleva su pelo en una cola de caballo. Pon un pie en frente del otro pie como caminar, pero más rápido. No los pongas en el piso en la misma vez. Segundo, mueve los abrazos con las piernas, el abrazo opuesto con la pierna apuesta. No medas la distancia, no vale la pena. No comas un burrito antes de correr. Abraza el duele. Cántate una canción buena distraer del duele. No pienses sobre su vida durante estás corriendo. Di cuentas de miedo a sus amigos. No tires serpientes a sus amigos. Respira si posible. No llores incluso si sientas muy triste. No. 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 No.